estamos en un nuevo vídeo de en la moto y más y continuamos con la motocicleta yamaha dt 250 enduro del año 1972 los invitamos a que se suscriban al canal que apoyen al canal que vean nuestros vídeos hay vídeos muy interesantes apoyen al canal suscríbanse vamos a preguntarle al experto qué es lo que va a realizar a continuación voy a revisar si está abriendo el platino nos comenta que va a revisar si si está abriendo el platino en una forma correcta el platino qué es lo que haces ahí con el desarmador es que cuando cuando el pistón sube es cuando debe de abrir el platino para que sea la explosión de acuerdo a como debe ser es cuando inyecta gasolina al carburador al cilindro al mismo tiempo sube el pistón y la chispa llega al mismo tiempo también a la bujía y provoca la explosión entonces para que eso suceda tiene que estar de acuerdo al mismo tiempo el chispazo y la llegada del pistón arriba con la entrada de gasolina y es lo que voy a hacer ahorita revisar que el platino abra para que provoque la chispa acá en el cilindro si nos comenta el experto sobre todo el ciclo de trabajo del cilindro del pistón el motor en sí y continuamos realizando el ajuste necesario para corroborar de que esté trabajando bien los platinos va a dar un pequeño golpecito con el martillo para ajustar los platinos tenemos el número de cilindrada de la motocicleta de 150 de Yamaha año 1972 vamos a empezar a En el magneto Puedo apreciar Trae unas leyendas Ahí que dice Made in Japan Hecho en Japón Si Ahí lo podemos apreciar Y continuamos aquí Con la motocicleta Yamaha DT 250 Enduro del año 1972 Aquí continuamos Con el ajuste del platino Que trabaje bien el platino Podemos apreciar El motor Y el cilindro Conteniendo el pistón De esta motocicleta Le vamos a preguntar al experto Ahora es muy Digamos complicado Estar ajustando el platino En este tipo de motocicletas No es que es un trabajo fino No es tan complicado Si no más bien es un trabajo fino Que hay que hacerlo paso a paso Que quede digamos el mecanismo Trabajando de una forma fina De precisión vamos a decir Si de precisión Si Que quede trabajando Lo más óptimamente posible Exactamente Porque si no se deja Como es A la hora de pedalearle Para encenderla Patea Y no Enciende Nomás patea Regresa la pata La famosa patada En estas motocicletas Porque da muy fuerte La patada Si Me ha tocado experimentarlo Las motos de dos tiempos En cambio Si se deja Como debe ser Arranca Suavecito Y bien Al pedalazo Da el pedalazo Muy tranquilamente Y enciende Adecuadamente Si Es cosa de Ajustar bien el platino Los platinos Y continuamos aquí Con el El ajuste del platino Que nos va a comentar El experto Si ya Está quedando O como Como está Y lo seguimos invitando Que se suscriban al canal Que apoyen al canal Que vean nuestros videos Que nos dejen un comentario positivo Ahí estamos viendo De que el experto Sigue Continúa ajustando Ahí está Si nos comenta La tapa Si nos comenta El experto Que ya terminó De De instalar De ajustar Los platinos Y va a instalar La tapa Ahí está Solo nos resta Colocar los tornillos Para que quede bien Fija La tapa Ahí pueden ver La tapa Dice Yamaha Colocamos el Siguiente tornillo Y ahí está Ya bien Fija La tapa Le vamos a Preguntar Al experto Esta motocicleta Es de De los años De que había Unas motos Islo También Que era Me parece Que me ha contado Que la Es la La islo Amex Y la islo Cooper O Cooper Según veamos Son algo parecidas A esta A esta motocicleta Eran motos De competencia También 250 También 250 Las dos Motocicletas También Si Nos dice Que eran Islo 250 Cilindrada 250 También Esas motocicletas La Islo Amex E islo Cooper Aquí la pueden Apreciar Esta motocicleta Yamaha DT 250 Enduro Del año 1972 Que Que nos Puedes Comentar Tu Viste Correr También Esas motocicletas Sobre Sobre Ellas Si Principalmente La Amex Que vi Competencias Este En contra De Yamaha 250 También También Corrieron Contra Estas Si Y Eran Unos Agarrones Porque Las dos Motos Eran Poderosas Eran Tiempos Que en Esta Ciudad Hacían Carreras De Motos En Óvalo En Óvalo Si Eran Muy Emocionantes Si Porque Había Pilotos Muy Este Muy Buenos Si Muy Buenos Pilotos Para Competir Entonces Las Carreras Se Volvían Muy Emocionantes Vi Muchas Carreras De Esas Entre Las Yamahas Las Amex Este En 250 Y Yamahas También En 125 Yamahas 125 Compitiendo Contra También De Los Mismos Pilotos Y Venían Pilotos Regionales También De Fuera De La Ciudad Venían De Ciudad Victoria Y De Tampico Me Parece Si Tampico Y De Valles Ponían Muy Interesantes Y Emocionantes Las Carreras Si Porque Venían También Con Otras Marcas De Motos También Muy Buenas Que Otras Marcas Teníamos De Motos En Estas Carreras Suzuki Carabelas Incluso Hubo Hasta Triunfos También Motos Triunfos Grandes Competer En La Libres Si En Contra Los Pilotos Las Triunfos Venían De Fuera Susukis También Era De Alguna Otra Ciudad Diferente Aquí A La Región Que Sería De Victoria Tampico De Tampico Valles Si Traían Suzuki Grandes Traían Triunfos Grandes También Que Cilindrada Eran Susukis Las Triunfos Tampico Hicieron 250 Y Las Triunfos Eran 500 500 Las Triunfos Y 750 750 Unas cilindradas Muy grandes Entonces Se ponían interesantes Las carreras Porque Contra esas Competían Los pilotos De aquí Que Que eran En 250 Porque Era Libre La Carrera Sí Cilindrada Libre La Categoría Era Libre Primero Empezaban Con La 125 Novatos Luego 105 Expertos Ahí Competían Las Yamajas Chicas Contra Las De Fuera Susukis Luego Empezaban La 250 Expertos Luego Venía La Libre Que Era Cuando Participaban Las Triunfos Las Susukis De Fuera De La Ciudad Y Se Tornaba Emocionante La Competencia Porque Como Eran Motos Más Grandes Entonces Los Pilotos De Aquí Tenían Que Poner Toda Su Habilidad Para Dar La Batalla Y Ganar Las Carreras Que Las Ganaban Con Las Yamajas Y Las Amex De Aquí Porque Los Pilotos De Aquí Tenían Yamajas Que Amex Y Cooper Si Que Eran De La Marca Islo Islo Amex Islo Cooper Y Las Yamaha Es Un Tema Muy Interesante Cuando Hacien Las Carreras Aquí Próximamente Vamos A Hacer Otros Videos Donde Hablemos Sobre Eso Y A Ver Que Más Nos Comenta El Yo Presencié Muchas Carreras De Es Aquí Entre Pilotos Locales Y Pilotos De Valles Que Eran Muy Buenos De Tampico Y De Victoria Los Pilotos Muy Buenos Venían A Competir Aquí Porque También Los De Aquí Iban A Competir Allá A Sus Ciudades Si Era Recíproco La Competencia Venían Aquí Ellos Y Se Tornaban Las Competencias Muy Emocionantes Porque Participaban Motos Yamajas Coopers Ames Este Incluso Hasta hubo Pilotos Que También Se Emocionaron Y Participaron Con La Isla Apache También Se Metían A Competir Si Isla Apache También La Corrieron Si Tiene Mucha Fuerza Es Muy Buena Si Lo Que Pasa Que Está Hecha Para Carreter Para Turismo Pero Como Es Muy Buena Siempre Ha sido Muy Buena La Máquina También La Metían Las Competencias La Más Por La Emocion De Ver Las Carreras Que Cómo Se Ponían Si Y También Participaban Ellos Este Claro Que La La Este La Forma Del Apache No Es Para Competencias Así Pero Como Es Muy Buena Es Una Moto Muy Resistente En Cuadro Y En Máquina Por Eso Participaba Y Participaba Bien Entonces Ahí Está La Historia De Las Competencias A nivel Local Entre Pilotos Locales Muy Buenos Contra Pilotos Muy Buenos También De Tampico Valles Y Ciudad Victoria Si Ahí Pueden Escuchar La Historia Y Vamos A comentar Después En Otro Video Un Próximo Video Que Hagamos Y Los Seguimos Invitando Que Apoyen Al Canal Que Se Suscriban Al Canal Que Nos Dejen Un Comentario Positivo Nos Vemos En El Siguiente Video De Las Motos Islo Yamaha E Itálica Suscríbanse Amigos Apoyen Al Canal Nos Vemos En El Siguiente Video